Las sociedades latinoamericanas se enfrentan a una batalla contra la conspiración femenina en torno al uso del condón para la mujer. Colombia está por debajo de los índices de ascenso comparada con otras regiones subdesarrolladas como África, teniendo en cuenta que cada una de las 50 mujeres colombianas conocen y usan el anticonceptivo. En un mundo machista, la responsabilidad de la no concepción es solo de las mujeres, sabiendo que hay diferentes métodos, entonces la mujer es la que tiene que responsabilizarse de no quedar embarazada. Un simple método que es el uso del condón. Algunas mujeres manifiestan que los hombres no sienten la misma satisfacción que con el método natural, o sea sin condón, es una irresponsabilidad. Si vemos los métodos químicos, los anticonceptivos a través de pastillas, son las mujeres las que tienen que probarlo. Igualmente, si se usan geles, es la mujer, hubo ovos. Y si hablamos del método quirúrgico, si se le pregunta a los hombres por qué no recurren a la vasectomía, la ignorancia es tal que se cree que van a perder la virilidad. Las mujeres mismas a veces caen en la misma situación y dicen que ellas son las que prefieren ser sometidas a la cirugía. Incluso, para hacer una vasectomía, el hombre no necesita pedirle permiso a la mujer, pero en algunos casos, las mujeres casadas sí necesitan pedirle permiso al hombre. Algunos movimientos feministas han elaborado una serie de argumentos respecto a esto, pero esta es la situación que algunas instituciones las catalogan ya como lesbianas. O sea, se desprestigia tanto a la mujer que hasta en la misma defensa de los derechos se trata de arrinconarla y ubicarla socialmente como una persona que está desfasada. Entonces, es lesbiana u odia a los hombres, pero no es reconocer un movimiento que está defendiendo los derechos de las mujeres. En últimas, la mujer es la que lleva el hijo en el vientre. La mujer es la encargada y responsable casi siempre de la educación de su hijo en sus primeras etapas. Y diría que más adelante igual. Pero el hombre, por su orgullo, quiere intervenir y es el que autoriza el número de hijos que puedan tener o no. Cuando la mujer queda embarazada sin planear, el hombre inmediatamente la responsabiliza. Y la educación sexual, desafortunadamente, no ha sido tan efectiva desde los hogares. Desde ahí debería hacerse una educación sexual. La misma mujer debería educar a sus hijos sexualmente. Pero no existe esa cultura, al menos en Colombia. Y parte de Latinoamérica no existe la cultura para poder establecer esa educación sexual. Incluso la mamá debería educar sexualmente a los hijos, hombres y mujeres, precisamente para que no haya ese machino de parte de las mujeres y de parte de los hombres. Entonces, eso es lo que faltaría. O sea, no es tanto que haya una educación sexual en los centros educativos y que a todo el mundo se lo reparte un condón. O sea, eso no es una educación sexual. Porque es que la educación sexual debe ir amarrada con la afectividad, con la responsabilidad, con la ética. O sea, hay una serie de elementos que deben estar en conjunción, interrelacionados. Y eso es lo que falta. Eso es lo que yo le llamo la cultura de la educación sexual. No los conozco y no sé cómo se usan. Solo conozco uno que es como una especie de... es como una ropa interior. Es el único que conozco esta ropa interior. ¿Cómo se usa? ¿Cómo se usa un poco? Si tú te pones el poco. Y es como... sí, como ropa interior. No los conozco y no sé cómo se usan. No los conozco y no sé cómo se usan. No, no los conozco y pues no sé cómo se usan. Sí conozco los condones femeninos y sé cómo usarlos. Se introducen en la vagina y son muy adentro. Conozco los condones femeninos. ¿Y cómo se usan? Mi pareja pedía la adecuada utilización de ese preservativo también. ¿Y para una mujer y para el hombre? Sí conozco los condones femeninos, pero los conozco por imágenes. Nunca los he visto. No los conozco personalmente. Los conozco simplemente por imágenes. Y efectivamente no sé cómo usarlos. Los conocí cuando estaba en el colegio, pero nunca he tenido la oportunidad de utilizarlos. Yo no los conozco y no sé qué idea la verdad es. No conozco los condones femeninos y no tenía ni idea que se dividieran en géneros. ¿Condones femeninos? Ni idea. Ni idea la verdad. Sí conozco los condones femeninos, pues en realidad los que los saben usar en realidad son las mujeres. Pues sé que se insertan en la vida y no sé qué tan placentero sea para ellos usamos. No sé qué son. Ni siquiera sabía que existían, no sé. El condón femenino es todo desde la perspectiva médica tiene varias connotaciones. Uno, muchas de las mujeres no nos conocemos interiormente. Que quiere decir que para nosotras ir más allá de lo que va de la vagina hacia arriba. Para nosotros es un tabú o simplemente es un misterio o simplemente es algo que nosotras no debemos hacer. El condón femenino es un condón obviamente un poco más grande que el del hombre y está hecho en material un poco más duro que el látex. Es lo que lo hace más rígido. Si hay un buen uso por parte de la paciente, ella lo introduce por la vagina y lo acomoda de tal forma que la relación sexual se sienta igual a que tuviera un condón. ¿Listo? El condón femenino al final de la bolsita tiene como un anillo que es el que ayuda a que quede en esta parte. Y la parte ya grande por donde se inserta va a cubrir todos los labios mayores. Conocemos que este condón se puede colocar dos horas antes de la relación sexual, pero que si la persona no se lo sabe colocar correctamente, obviamente va a disminuir el nivel de efectividad que en estos momentos es alrededor del 72 al 82% en comparación con otros métodos anticonceptivos que están en el mercado que tienen una efectividad como las pastas y la inyección del 97%, ya del 99% y del condón femenino, el condón masculino, perdón, que es alrededor del 97%. A raíz de que no solamente los métodos de planificación, en este caso los de barrera como son otro condón, nos van a evitar un posible embarazo. Estos condones están diseñados más que todo para la connotación de evitar enfermedades de transmisión sexual, las más comunes y las más que están ahorita, digamos, en furor, que es el VIH, la sífilis, la gonorrea y otras alteraciones como el herpes que puede dar a nivel genital, tanto en el hombre como en la mujer. ¿Por qué en Colombia muchas personas no lo utilizan? Sencillamente porque un condón de estos, si tú lo ves, es muchísimo más grande y el empaque parece como, como te digo, como unos 20 por 20 centímetros, es solamente el empaque. Y obviamente el condón viene siendo muchísimo más grande. Segundo, un condón de estos está alrededor de 10 mil pesos, lo que la usuaria prefiere, pues, adquirir otros métodos de planificación o simplemente, pues, que el hombre se coloque en el condón, pues, obviamente por disminuir un poco de costos. Y tercero, por lo que le comentaba anteriormente, de que no se conocen y que puede haber un temor al colocarlo y pueda llevar a un fallo de método anticonceptivo y así, pues, tener un posible embarazo. Aquí actualmente en la universidad no hemos manejado el condón femenino. Sí se les explica a los pacientes que existe, pero como tal nosotros no lo hemos dado. También porque mucha gente desconoce que existe este método de planificación y por las ventajas que tienen otros métodos de planificación, como las pastillas, prefieren utilizar solamente anticonceptivo como forma anovulatoria, pero no tienen la connotación de que el condón debe utilizarse, además de evitar un embarazo para evitar una enfermedad de transmisión sexual. Igual, en la perspectiva de tener una relación hoy por hoy, la mujer no es tan sumisa como eran unos tiempos anteriores. Entonces, por ejemplo, muchas pacientes de las que yo tengo en consulta acá en la universidad dicen que la relación tanto sexual como de pareja siempre es de dos y no de una. Algunas personas me manifiestan, listo, nosotros entre juntos nos cuidamos. Tanto yo danifico con pastas, con inyección, para evitar un posible embarazo, pero mi pareja también se está cuidando y no para evitar un embarazo, sino para evitar un contagio o enfermedad de transmisión sexual. Entonces ven esa relación de complemento entre los dos, porque las mujeres y los hombres ya estamos muy liberales y las relaciones ocasionales se están presentando demasiado. Entonces, a raíz de que ha pasado todo esto, de comentarios por la amiga, por los noticieros, por cualquier medio de información, las mujeres se están tomando mal las riendas de que yo me protejo, pero tú también te proteges. Si estás preocupada sobre la prevención de infecciones transmitidas sexualmente, pero no quieres usar un condón común y corriente, tal vez quieres probar uno de estos. Se llama condón femenino. Y aunque luce un poco extraño, es excelente porque te da el control para prevenir y reducir el riesgo de infecciones de transmisión sexual. El condón femenino es una bolsa de plástico con dos anillos, uno a cada extremo. El anillo interno se aprieta e inserta dentro de la vagina antes del sexo. El anillo interno se mantiene afuera de la vagina y cubre parte de la vulva. Después del sexo, solo remuévelo y tíralo a la basura. El condón femenino funciona recolectando el semen cuando el hombre eyacula. Esto no permite que el esperme entre a la vagina. Si no hay esperme, no hay embarazo. De hecho, cada año, menos de 5 de cada 100 mujeres quedarán embarazadas si usan correctamente el condón femenino cada vez que tengan sexo. Esta probabilidad sube alrededor de 20 de cada 100 mujeres si no lo usan correctamente siempre. Puede usarse para el sexo vaginal o insertado en el ano para reducir el riesgo de ETS durante el sexo anal. Existen muchos otros beneficios para el uso de condón femenino. No hay efectos secundarios, recetas o citas con el doctor. También se puede usar con casi cualquier otro método de anticonceptivo, excepto el condón de latex. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!